Voy a hacer este video por si están interesados en comprar algún compresor de aire no les voy a recomendar este pero les voy a mostrar todas las especificaciones que trae y pues si les gusta tal vez se compren uno igual es un Husky de 30 galones y 113.56 litros tiene un precio de 169 dólares que ya con IVA sale en 287 dólares y así es como viene en su caja de la tienda en su empaque vamos a abrirlo con cuidado por si trae algún defecto poderlo regresar a la tienda ya de paso me compre este diablito para andar este transportando mi compresor aunque aquí dice que trae este creo llantas para moverlo se llama Handtruck y supuestamente tiene capacidad para 700 libras vamos a destapar el compresor trae unas bandas de plastico aquí están un poco gruesas una grapa bien gruesas también ahí creo que se saca sin nada más así vamos a quitarle una grapa vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a quitarlo Vamos a ver Voy a decirles un poquito por qué compré este compresor Compré 30 galones, quería comprar uno de 60 Pero pues el uso que le voy a dar no ocupo tanto poder Porque pues ya 60 galones es mucho aire comprimido Y aparte trae un motor de 3.7 caballos de fuerza La razón es porque el de 60 galones solo trabaja con 220 voltios Este trabaja con solamente corriente de casa 110 Miren el tamaño del cable, está bien grueso Este pues solamente se conecta al outlet de la pared Cuando lo vayas a conectar y ya trabaja Ya viene todo ensamblado el motor Los de 60 galones son motores que les tienes que estar cambiando el aceite Como un carro, cada supuestamente 30 o 40 horas de uso continuo Supuestamente es difícil calcularlo y pues normalmente muchos lo cambian Cada 2 o 3 meses, depende del uso que le den Pero este no hay que cambiarle nada de aceite Simplemente conectarlo, llenarlo Y trae dos Trae dos entradas para dos mangueras Ahí están los manómetros o medidores Un regulador de presión Presión del tanque Y la presión que tú vayas a usar Tu herramienta, depende de la herramienta que vayas a usar Hay herramientas como la pistola de pintar Que nada más aguantan de 40 a 70 libras de presión Y aquí le regulas porque si no la puedes reventar Aquí trae unas especificaciones Que me llamó la atención Que el de 60 Trae las mismas especificaciones que este de 30 Dice que Puedes inflar Puedes usar este Pistolas clavadoras Engrapadoras Hobby painting Y pintura pesada Ya como para pintar carros O más Dice Intermitente Intermitente quiere decir que Pues El aire se va a estar acabando Y el compresor se va a estar Prendiendo Pero Pues supuestamente Sirve para todo lo que está ahí Indicado Ahí dice Oil free Como les decía Los otros hay que ponerles Aceite Cambiárselos Trae dos años de garantía De Manufacturing Que es este Pues la compañía Husky Te da dos Dos años de garantía Aparte la tienda Si tú le compras una garantía Extendida Te da cinco años O la garantía que le compres Puedes comprarle de dos De tres O de cinco 175 libras Pues A ver si Más al rato O mañana Lo Lo calamos Para ver como jala Pero Aquí está mi Nuevo compresor De 30 galones Tienes 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 Tienes